En una entrevista, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó que el Ecoparque abrirá sus puertas al público de manera oficial el próximo viernes. Sin embargo, ya se están realizando visitas guiadas a la población en general, resultando hasta el momento todo un éxito. Yo creo que el Ecoparque es una inversión seria, es una inversión sólida, es una inversión sumamente exitosa. Toda la gente quiere ir, toda la gente está esperando la apertura. Quiero decirles que con las visitas preautorizadas, previas a la apertura, pues prácticamente ya se tiene cumplida la meta de visitantes en todo el año que se tenía planeado para este 2017. Me parece que va a ser un éxito monumental. En ese mismo sentido se expresó el secretario de Turismo, César Castañeda, quien afirmó que el Ecoparque es un zoológico moderno y muy atractivo con más de 400 especies. Explicó que en tan solo tres meses lo han visitado más de 20 mil personas. Ya desde hace un par de semanas, quien quiera ir puede visitarlo, puede solamente, la forma de trabajo es que es en grupos para que se pueda recibir la explicación, el recorrido, etc. Pero quien sea, que sea una persona, dos, tres, cuatro, llega, se forma un grupo de diez y empiezan los recorridos. Este viernes vamos a hacer, digamos, la formalización porque ya va a estar la tienda de souvenirs, ya van a estar los puntos de alimentos, etc. El precio de ingreso para adultos es de 30 pesos y para niños de 25 pesos. En otro tema, el gobernador José Ignacio Peralta dijo que por dificultades presupuestales, el gobierno federal ha retrasado los apoyos para concretar proyectos de inversión, por ejemplo, para la clínica oftalmológica, el hospital materno infantil y el C5, por mencionar algunos. Yo tengo los 26 millones que comprometí, que se derivan de la venta del avión y que están en una cuenta esperando la aportación federal, que está comprometida, que está platicada, pero que si no se hace la aportación, pues es muy difícil empezar el proyecto porque tenemos que garantizar el 100% de los recursos. En las mismas condiciones está el C5. Se había comprometido desde el año pasado una aportación que además no es una cantidad significativa. Estamos hablando de mucho menos del 10% de lo que va a costar el proyecto del C5, pero que es fundamental que se haga la aportación. Otra muestra de la situación financiera compleja son los recortes al presupuesto que, por ejemplo, en el Fondo Metropolitano tuvo una reducción superior al 70%. Confía en que el panorama económico federal mejore en los próximos meses y que se radiquen más recursos para proyectos que están detenidos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.